Dolor y violencia, el anuncio de que una tienda de armas de fuego en Carolina del Norte está pues haciendo lo que van a ver ha causado controversia. Es una cartelera, un letrero gigante que muestra a Santa Claus armado con un rifle estilo militar y el mensaje dice Santa sabe lo que usted quiere de verdad. Aunque hay muchos que dicen que el anuncio promueve la violencia y es de mal gusto, sobre todo en este momento, el gerente de la tienda dice que solo quería dar a conocer sus productos de una manera simpática. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.